¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todos los detalles sobre los nuevos Honor B30 y B30 Pro. Dos dispositivos que acaba de lanzar la submarca de Huawei que traen muy buenas características. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles de estos dispositivos. Bueno gente, como pueden ver en pantalla estos dispositivos realmente sí que se ven muy bien en cuanto al tema del diseño y sus acabados. En la parte frontal podemos encontrar una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal y también allí podemos encontrar una perforación en donde se encuentra la doble cámara frontal del dispositivo. Y así nos vamos a la parte tercera del teléfono, vamos a poder encontrar un gran módulo de cámaras en donde encontramos tres sensores. Y también el flash LED del dispositivo. Y andando en el tema de las características técnicas en estos dispositivos, realmente no encontramos ninguna diferencia en el apartado externo. Ya que el diseño es exactamente el mismo y las reales diferencias las vamos a poder encontrar en el tema de los internos. Como por ejemplo en el tema del almacenamiento interno, la memoria RAM y también la batería. Pero ahora bien, ya vamos a entrar en materia y en ambos equipos vamos a poder encontrar una pantalla de 6,57 pulgadas con una resolución Full HD Plus y también cuenta con tecnología IPS LCD. Entrando en el tema de los internos, en ambos dispositivos vamos a poder encontrar un Kirin 990 5G. O sea que ambos equipos cuentan con compatibilidad para esta nueva tecnología. Y en el caso del Honor B30 vamos a poder encontrar dos versiones de memoria RAM que son de 6 u 8 y una única versión de almacenamiento que es de 128. Y en el caso de la versión Pro vamos a poder encontrar una única versión de memoria RAM y dos versiones de memoria interna que son de 128 o 256 GB. En cuanto al tema de la batería, en el Honor B30 vamos a poder encontrar una de 4100 mAh con carga rápida de 27W. Y ya en la versión Pro vamos a poder encontrar una de 4200 mAh, o sea una diferencia de 100 mAh y este cuenta con carga rápida de 40W. Y además este es el único de ambos en contar con carga inalámbrica de 27W. Y claro, no me puede faltar mencionar de que este Honor B30 Pro cuenta con carga inalámbrica inversa de 7,5W. Ahora bien, en cuanto al tema de las cámaras, en ambos equipos vamos a poder encontrar tres sensores principales. El primero es de 40 megapíxeles que es wide, luego encontramos uno de 8 megapíxeles que es un telefoto. Y en cuanto al tema del ultra wide, vamos a poder encontrar una pequeña diferencia, ya que en el Honor B30 encontramos un sensor de 8 megapíxeles ultra wide y ya en el Honor B30 Pro encontramos un sensor ultra wide de 12 megapíxeles. En cuanto al tema de las cámaras frontales, en ambos equipos vamos a poder encontrar dos sensores como les dije anteriormente. Un sensor wide de 32 megapíxeles y un ultra wide de 8 megapíxeles. Y también ambos equipos lamentablemente no cuentan con jack de 3,5 milímetros para los audífonos. Ahora bien gente, vamos a hablar sobre el tema que a todos nos interesa que es el precio y también la disponibilidad de estos dos equipos. Y antes de, quiero decirles que lamentablemente estos dos teléfonos no van a contar con los servicios de Google por la ya conocida razón de que Estados Unidos y Huawei están en una guerra comercial actualmente. Al finalizar el video les voy a dejar una playlist para que conozcan toda la situación. Ahora bien, en cuanto al tema del precio, el Honor B30 Pro va a tener un precio de partida de 597 dólares y ya la versión normal va a tener un precio de 526 dólares. Ambos equipos actualmente se encuentran disponibles solo para el mercado chino y ya más adelante va a estar disponible a nivel global. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima y también no te olvides de comentar aquí debajo que opinas tú sobre estos dispositivos. ¡Gracias!